...de arte y cultura dependen de la Secretaría de Extensión y Desarrollo. Por tal motivo vamos a compartir un video con unas palabras del Secretario Ingeniero Pedro Ducanto. En primer lugar, quiero agradecer a quienes han hecho posible que hoy el cuarto encuentro regional de teatro universitario, nuestro querido Gartu, sea una realidad. Principalmente a quienes lo organizaron, a Enrique Alcova, a Fernanda Oro, que son las caras visibles de la organización, pero también están nuestros alumnos del taller de teatro. Recuerdo ayer por el año 2017, teníamos en claro que para que trascendieran estos encuentros se les debía dar continuidad. Creo que hoy al hablar del cuarto, podemos decir que hemos cumplido con esa premisa. Más considerando las circunstancias actuales que hicieron que haya que repensar el modo de lograr que el encuentro siguiera teniendo ese objetivo planteado. En segundo lugar, quiero también agradecer y darle la bienvenida a quienes nos visitan virtualmente y que se comprometieron con la idea. A la Universidad Provincial de Córdoba, a la Facultad de Psicología de la UBA, a la Universidad Nacional de Tucumán, a la Universidad Nacional de La Pampa, a la Universidad Nacional del Nordeste. Déjenme decirles también que es muy grato recibir a ilustres visitantes extranjeros. De nuestra hermana Chile, al director teatral Abel Carrizo Muñoz, muchas gracias. Y de España, al licenciado Luis San Pedro, muchas gracias también. Un gusto que nos acompañen y apoyen. Me lleno de orgullo que, pese a las dificultades por las que estamos atravesando, pueda notarse el compromiso en la Universidad Pública de apostar no solamente a esa formación curricular estándar basada en las carreras, sino también la intención de cubrir otras necesidades humanas, como en este caso particular lo artístico-cultural. También es alentador ver esa intención de participación y de diálogo, que intenta mostrar lo que hace y nutrirse en lo que se desarrolla en otros ámbitos, movilizados sobre todo por docentes y estudiantes. Todo ello refleja que la universidad desarrolla esas otras actividades que la hacen diferente a otros ámbitos de formación, y que por lo tanto, cuando se la juzgue y compare, necesitamos que se incluyan en estas acciones que van más allá de lo convencional. Necesitamos también las voces de nuestros colegas insertos en esos otros contextos, que nos permita salir de la endogamia que produce un ámbito como el nuestro. Entre todos podemos reconocer mucho de lo que espera nuestra sociedad en la universidad, ámbito al cual nos debemos como universidad pública. También debemos contarles del orgullo que tenemos desde la universidad, y desde la ciudad de este grupo de trabajo de teatro, que siempre también nos representa. Espero aprovechen las jornadas, que sirvan como aprendizaje, y puedan lograr reforzar el vínculo que hoy en día es tan necesario mantener. Muchísimas gracias, buenas jornadas. Bueno, muy bien, quiero presentarles, antes de dar inicio les quiero presentar a los chicos que me están acompañando, a parte del equipo, que realmente hace que también esto sea posible. ¿Se quieren presentar, chicos? Hola, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Arce, integro el elenco de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el elenco de teatro. Después resto mis compañeros. Hola, soy Carolina Luna, también conforme a parte del elenco, y ansiosa. Hola, yo soy Facu. Vico. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este encuentro. Yo soy Virginia, y también soy parte del elenco de teatro de la UNI. Mica. Hola a todos y todas. Acá contento, con las ansias como los chicos. Y bueno, bienvenidos a todos. Bien, también tenemos otra gente del elenco, que se nos ha unido también al taller. Ahí se escucha un sonido. Sí. Evaristo y Damián tienen el micrófono abierto, perdón. Evaristo y Damián también son partes del elenco. Les voy a dejar unas palabras con Gabriel antes de dar inicio. Sí, bueno, les queríamos comentar un par de pautas que hemos acordado para que el desarrollo del taller sea de la manera más organizada posible, y nos podamos entender y podamos escuchar a Cecilia de la mejor manera. Una de esas es que podamos silenciar los micrófonos durante el taller. Para eso hay que hacer clic en donde está el ícono de micrófono, viene en la parte central de la pantalla de la plataforma. En caso de que ustedes no puedan, no se hagan problema, nosotros lo podemos hacer desde la plataforma como moderadores. También les queremos comentar que todas las preguntas que ustedes tengan durante el desarrollo del encuentro, las pueden ir haciendo en el chat y al finalizar el mismo, 15 minutos antes, vamos los moderadores a comentárselas a Cecilia para que se las puedan responder. También durante el desarrollo del taller, Cecilia va a estar hablando y en la pantalla de Facundo, justo donde está su imagen, ahí se va a estar pasando un PowerPoint que nos compartió Cecilia. Y por último también, al finalizar el taller, vamos a compartir por el chat un enlace para que ustedes puedan dar su presente, su asistencia a este taller, y de esa manera después nosotros podemos realizar los certificados. Así que bueno, eso y ahora le voy a dar la palabra a Caro, que va a presentar ya a Carolina, a Cecilia, perdón. Caro. Bueno, cualquier cosita, si se escucha mal, nos avisan, ¿sí? Bueno, damos presentación entonces al taller, ¿Quién maquilla a mi personaje? De la licenciada Cecilia Karof. Cecilia es intérprete dramático obteniendo su título con su tesis Significación cultural y manifestaciones artísticas del maquillaje. Luego recibe su título de licenciada en arte dramático en la carrera de arte del espectáculo de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Comienza su formación como maquilladora en la Cátedra de Maquillaje de la Facultad de Arte y Diseño. Continúa como maquilladora social, profesional, tomando distintos cursos en academias especializadas de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2004 inicia su carrera docente en el nivel primario y secundario como facilitadora y tallerista de teatro. En el año 2008 dicta la Cátedra Vestuario y Maquillaje en el Instituto de Formación Docente de la Provincia de San Luis. Ese mismo año rinde el concurso para dictar la Cátedra de Maquillaje de la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes, quedando en segundo orden de mérito con la felicitación del jurado. En 2009 integra el plantel docente en la Tecnicatura de Danza de la Fundación por el Arte de Mendoza hasta el 2019, año en que es designada en la Cátedra de Maquillaje de la Facultad de Artes y Diseño. En el 2013 participa como expositora en el primer Congreso Nacional de Escenografía de la Ciudad de Tandil con su ponencia Maquillaje, Técnica y Sentido de Expresión. Desde el 2017 dicta un taller de maquillaje creativo en el Programa de Talleres Culturales del Departamento de Las Heras, Mendoza. Del 2019 se desempeña como jefe de maquillaje del staff artístico ganador de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Actualmente dicta el taller de teatro en la Escuela Carmen Vera Arenas de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Y es encargada del depósito de vestuario en la carrera de teatro de la Facultad de Artes y Diseño desde 1998. Como actriz participa en distintas producciones locales y grupos independientes y concertados en numerosos espectáculos vendimiales, publicidades y producciones audiovisuales. Con el elenco La Truque Trueque realiza en el año 2000 una gira internacional por Europa y en 2018 gana el premio Escenario Actriz Revelación por su actuación en la obra Los Niños Nunca Jamás, del elenco Trinidad Guevara. Le damos la bienvenida a la licenciada Cecilia Caro. Gracias, wow. Una vida. Sí, ¿no? Bueno, Cecilia, cuando vos quieras podés dar inicio a tu taller. Bueno, muchas gracias. Bueno, como todos teatreros acá, para empezar yo les voy a proponer un juego. Yo me imaginaba este encuentro y esta pantalla de Zoom, que somos un montón, como una pequeña sala teatral donde entramos y las luces están apagadas. Entonces los voy a invitar a que con cualquiera de los dedos tapen su cámara y de a poquito, como si fuera la luz que se va alargando en la sala, nos empezamos a encontrar. A la una, a las dos, y a las tres. Bueno, hola, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Sandra, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo súper agradecida con todo el equipo, con Fernanda, que es mi contacto cercano. Somos compañeras de la Facu y amigas. Y hace, la verdad es que hace un montón de tiempo que viene esta idea dando vueltas de dar un taller de maquillaje. Como habrán escuchado en la presentación, en la presentación que leía Carolina, bueno, hace un montón de tiempo que estoy en esto, que me autodenomino teatrista. Y dentro de mi trabajo en el teatro, que realmente he pasado por todos los roles que se pueden pasar, desde taquillera hasta dirección y tal y tal y tal, muy agradecida también por poder vivir mi vida dentro del arte. Y siempre ha sido así desde que decidí, sin saber por qué, la verdad, estudiar teatro. Así que, y bueno, y volcarme también a la práctica del maquillaje ha hecho que pueda también incursionar en otros ámbitos del quehacer teatral. Y ya me ha permitido mantenerme, digamos, activa por ahí, no siempre en el escenario, pero sí detrás del escenario, que también es una actividad que amo, que adoro, y que me lo ha permitido la práctica del maquillaje. Y los invito a los estudiantes y las estudiantes de teatro y a los teatristas a incursionar por todos los lados del teatro y por todos los lados del escenario, que siempre vamos a encontrar cosas buenas y posibilidades de crecer como personas y como artistas también. Así que muchísimas gracias, gracias por sumarse a mi juego de prender la luz y la cámara. Y bueno, amo la actividad docente también, hoy por hoy, mi trabajo en general ronda en la docencia, como habrán escuchado, así que esto también me da muchísimo placer. Así que bueno, otra vez, gracias por la convocatoria, gracias por el espacio, gracias por el respeto, gracias por estar ahí a todos, que no los veo, pero a todos los veo, pero a todos los que están del otro lado. Si hablamos de maquillaje teatral, podemos expandirnos para todos los lados que queramos. Yo he tratado de acotar a los objetivos de este taller, que es llegar al diseño o a la creación de la imagen de un personaje, del maquillaje en este caso, porque la imagen comprende vestuario, pelo, maquillaje, accesorios. Pero bueno, nos vamos a centrar específicamente en el maquillaje, que es lo que nos convoca. Bueno, ya les dijo Gabriel que el que tenga alguna pregunta la puede ir escribiendo en el chat y al final cuando pasemos al trabajo, el que quiera levantar la mano ahí los chicos van a estar atentos para poder interactuar tranquilamente. Así que cualquier duda que tengan, lo pueden preguntar. A mí se me hace que se me han quedado muchísimas cosas afuera, pero bueno, la verdad que un taller de maquillaje da para cuatro días y muchísimo más. Porque cuando nos vamos metiendo empezamos a descubrir cosas, ¿sí? Así que bueno, yo le voy a pedir a Facu que empecemos a compartir el PowerPoint y vamos avanzando por aquí. Ahí vamos, por favor. Cuando empecé, cuando me estaba por recibir como intérprete y empecé a decidir mi tema de tesis, que yo ya sí... Perdón, Ceci, ¿ahí ves mi pantalla? Veo tu pantalla, perfecto. ¿Sí? Bueno. Ok, listo. Perfecto. Les decía, cuando empecé a... Cuando decidí que mi tesis iba a ser sobre el maquillaje, y creo que aún todavía es la única tesis sobre el maquillaje que hay en la historia de la carrera de la Facultad de Artes, porque siempre es como algo que se lo pasa por el costado. Inclusive, la materia se redujo a un cuatrimestre de dos años, de dos cuatrimestres se redujo a uno, entonces, un poco también yo he tomado como la bandera de llevar esto adelante desde que gané la catedra, para poner en valor una herramienta tan importante como es el maquillaje. Les decía, cuando empecé a decidir mi tema de tesis, que a todo esto también inclusive tuve que hacer una nota para que me aceptaran el tema, porque la directora de Tecina no me la aceptaba, porque entendía que no tenía nada que ver con el trabajo del actor y con mi trabajo en el seminario de producción y registro que tenemos al finalizar la carrera, tuve que defender mi tema de tesis, y lo que me pasó fue que realmente me encontré, estamos hablando del año 2000-2002, me encontré con escasa o nula bibliografía sobre maquillaje teatral. Sí, encontré bastante en su momento sobre técnicas, materiales, pero a mí me interesaba indagar más sobre el concepto, sobre lo profundo, sobre qué significa un maquillaje, sobre qué significa la caracterización de un personaje y desde dónde la podemos abordar. Y realmente me encontré con paredes cerradas, o sea, cero información, inclusive de mi director de tesis, que en ese momento era el titular de la cátedra de maquillaje, fue como no encontrar respuestas, entonces tuve que empezar a indagar por las periferias de la teoría teatral y ir tomando de algunas cosas cuestiones que me sirvieran para generar un escrito conceptual sobre el maquillaje. Y bueno, en eso terminó la tesis, intenté un poco que abarcar a todo tomando desde los principios. Por eso la tesis se llamó Significación Cultural y Manifestaciones Artísticas del Maquillaje, porque era algo bueno, qué significa culturalmente el maquillaje. Y ahí empezó este viaje en el que continúo, porque sigo siendo rata de biblioteca, ahora de internet, buscando cosas para incrementar el acervo. Entonces, entre estas cosas, como no había nada escrito, me tomé algunas licencias. Y una de las licencias que me tomé al escribir fue categorizar y tratar de distinguir entre los distintos estilos de maquillaje. Pero bueno, Facu, pasame, pongamos la segunda diapos. Y como tengo una cabeza muy técnica y una formación muy técnica, me gusta empezar por el principio. Entonces empecé preguntándome también de dónde venía la palabra maquillaje y qué significaba. Entonces ahí me encontré con que antiguamente se le llamaba, la palabra viene, la raíz es del germánico antiguo, que es esto, Macar lo tienen ahí escrito, que significa modelar o amasar. Luego pasa, lo toma, esto es interesante porque lo toma la lengua francesa para describir específicamente los afeites o el acto de aplicarse a afeites en el teatro. Es decir, que la palabra maquillaje, que después se castellaniza, la palabra maquillaje tiene que ver con lo que coloco en el rostro para la representación. Y acá vemos una relación que esto que dice allá abajo la diapositiva, por lo tanto hay una relación entre esto del modelado y el maquillado como si esculpiésemos un nuevo rostro cuando nos maquillamos. Entonces, cuando nosotros estamos caracterizándonos, estamos esculpiendo un nuevo rostro. Vamos a la siguiente. Bien. Entonces, aquí le vamos a... ¿Qué es el maquillaje? Es una herramienta, es una herramienta porque se utiliza para resolver alguna necesidad que tiene que ver con lo técnico o con lo conceptual. Entonces, para nosotros, los actores y las actrices, los teatristas, el maquillaje es una herramienta, es una técnica, porque se vale de ciertos procedimientos, esto es de diccionario, conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte o en una actividad y que necesitan y que se hacen por medio de la práctica de lo mismo, ¿no? Y que requieren de una habilidad. Es decir, que necesitamos para maquillar conocer algunas técnicas, esto implica conocer las herramientas adecuadas, conocer los materiales adecuados y la práctica. Es una forma de revelar la singularidad del personaje o de las personas. Ahora lo vamos a ver más abajo. Para cada persona y por lo tanto, para cada personaje, el aspecto físico y lo que yo me pongo o me hago, como maquillaje, como adorno, como arreglo, habla de mí. Y esto lo vamos a tener muy en cuenta en el momento de caracterizar un personaje porque a través del maquillaje vamos a estar revelando cuestiones de su interior y muchas otras cosas que ahí vamos a ver más abajo entonces. Pero tenemos que tener esto en cuenta. Cuando nosotros maquillamos necesitamos estar totalmente conscientes de qué es lo que estoy haciendo y de cómo se ve porque eso va a estar revelando al público aspectos del personaje. Es una expresión artística también. Yo les he dejado a los chicos un PDF que es mi ponencia, la ponencia que compartí en Tandil en el primer congreso de escenógrafos. y ahí está para los que participantes del taller lo pueden solicitar y se los van a mandar. Y ahí explico por qué también es una expresión artística. Porque primero genera placer a quien lo ve y a quien lo hace. Porque es un producto que estamos realizando porque transmite mensajes yo tengo mi machete acá para no olvidarme de nada transmite mensajes transmite intenciones transmite emociones ¿sí? Este y estas cosas entonces son las que vamos a ir sumando. Siguiente Facu bien y yo les decía que me había tomado algunas licencias que era dividir y más o menos categorizar los distintos maquillajes que nos podemos ir encontrando así en la vida. ¿sí? Este de lo que más conocemos está el maquillaje social ¿sí? el maquillaje de calle el que el que practicamos casi a diario sobre todo las las mujeres este y que además hay un digamos un mundo dedicado a esto ¿sí? a la tecnología en el en el maquillaje bueno publicidades etcétera y responde a las tendencias de la moda de cada época y a los descubrimientos de la tecnología cosmética. Esto es importante también porque si nosotros nos volvemos en la historia todos los maquillajes y los este los maquillajes que podemos ver a lo largo de la historia responden a una tendencia de moda de aquel momento ¿sí? y esa tendencia de moda responde también a unos pensamientos a unas formas de vida a unas creencias y tal. Entonces cuando nos volvamos en la historia si tuviéramos que recrear un maquillaje de un personaje no sé del 1700 por ejemplo vamos a tener que averiguar por qué las personas o para qué las personas en esa época se maquillaban y lucían como lucían. ¿está? y siempre ha tenido más o menos los mismos objetivos que es corregir embellecer realzar armonizar y acá me faltó uno pero es camuflar sería tapar imperfecciones ¿sí? si me vuelvo al siglo XVII era tapar heridas de guerra tapar discromías de la piel que se que se generaban por enfermedades venéreas y tal. ¿sí? casi casi muevo yo mi mouse pasándela a otra facu bien y vamos a tener yo voy empiezo a distinguir digo bueno maquillaje social tenemos por un lado maquillaje social y maquillajes efímeros ¿sí? y permanentes fíjense que yo me estoy refiriendo a maquillaje solo lo que tiene que ver con el rostro y ahí vamos a ver qué pasa con el cuerpo ¿sí? entonces acá tenemos un maquillaje social un maquillaje noche un maquillaje para fiesta un maquillaje que también tranquilamente podría ser para una bailarina ¿sí? 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 y lo lo catalogamos lo vamos a catalogar así maquillaje efímero social ¿sí? porque cuando llego a la casa me lo saco ya está no está más al otro día siguiente aquí tenemos un maquillaje efímero ritual y étnico ¿sí? porque apenas nosotros lo vemos nos estamos enterando de algunas cosas este el de las dos el de los dos niños es una tribu africana la otra foto es de un nativo americano del norte ¿sí? y esto también tiene un un carácter ritual siguiente ¿qué pasa con el cuerpo? porque tengamos en cuenta que la palabra maquillaje aparece en Francia para denominar ¿sí? esto el maquillaje en el rostro fíjense que en esa época o sea teníamos una forma en Europa un teatro de clamada un teatro de acá para arriba ¿sí? este el resto del cuerpo no interviene hasta mucho más adelante y casi que cuesta integrar el cuerpo a no ser en la danza qué sé yo pero en el teatro durante mucho tiempo nos hemos centrado en esta parte ¿sí? entonces cuando se traslade al cuerpo ya le podemos llamar arreglos corporales ¿sí? como este que estamos viendo que es un arreglo corporal permanente étnico y este es un tatuaje maorí masculino ¿sí? un tatuaje actual ¿sí? fíjense como o sea las necesidades casi que son las mismas esta necesidad que hemos tenido siempre como la humanidad de sacarle de quitarle al cuerpo su imagen biológica natural ¿sí? siempre está esta necesidad de agregarnos cosas ponernos cosas tatuarnos y ahí vamos a ver por qué y para qué siguiente acá vamos a ver un arreglo corporal social moderno por un lado y un ritual étnico por otro ¿sí? tenemos unas descalificaciones y unas cicatrices cada una fíjense que responde fíjense la felicidad del del hombre que se está haciendo acá la clave de sol el sufrimiento que habrá sido eso y ni me imagino las descalificaciones en la espalda de esta otra persona así donde cada uno de esos granitos es una incisión y algo que se introduce en la piel hasta que se cicatriza te dio cosa te dio repeluz Facundo no quiero no quiero hacer ruido porque tengo el micrófono habilitado si es como pedido un poco fuerte de todas estas cosas muy interesante pero sí sí o sea son prácticas son prácticas que que están en nosotros las claves son esas quien menos está cada vez más hay más gente tatuada al cual no soporta bien fíjense entonces tenemos por un lado lo que se traslada al cuerpo le vamos a llamar arreglo corporal y lo que queda en el rango en la órbita del rostro maquillaje hasta acá vamos y estas bueno son cicatrices permanentes esto no se mueve siguiente y acá tenemos un maquillaje plástico visual sí y acá voy a entrar también en una discusión donde tenemos una pintura facial más conocida o también conocida como face painting y una pintura corporal que también se le llama body painting en algún momento cuando cuando empecé a cuando propuse mi taller de maquillaje para acá para la municipalidad de la acera un taller cultural es gratuito para la gente y tal le llamé yo el taller se llama maquillaje creativo entonces terminé teniendo una discusión con uno de los coordinadores que me decía pongámosle maquillaje artístico no pongámosle maquillaje artístico no entonces es como que se ha puesto de moda esto y parece que todo fuera maquillaje artístico y llegaba el caso a todo el maquillaje si ya dijimos y si ya asumimos antes que el maquillaje es un arte si todo es artístico pero se le termina llamando maquillaje artístico a esto a lo plástico visual si donde fíjense que hay una intención estética pero queda ahí queda como en la belleza de la pintura en la belleza de los cuerpos si el body painting o el body art fue una forma también de usar el cuerpo y el rostro como como soporte para una obra artística efímera también pero que muchas veces está en un contexto donde no me dice nada donde nada más uno pasa y ve ese cuerpo pintado maravillosamente porque la mayoría de los que lo hacen son artistas visuales artistas plásticos este pero quedan como en un orden más vacuo si también tenemos que tener esto en cuenta porque muchas veces pasa que porque se ve bonito lo pongo en el escenario y es como poner una planta este o una escenografía que que se ve bonita nada más un decorado que no tiene que no tiene ningún sentido siguiente Paco bueno se ha puesto muy de moda este en los cumpleaños el face painting si entonces este pero no tiene nada que ver con lo teatral a esto a esto quiero quiero apuntar yo si y acá vemos una pintura corporal ritual también efímera les comparto esto porque en el momento de abordar el el diseño o cuando empiezo a componer el personaje y estoy trabajando en la obra y empiezo a preguntarme este qué va a ser de mi personaje y de la imagen y si realmente necesito maquillaje o no necesito maquillaje este es importante saber que si voy a hacer algo qué es lo que estoy haciendo si y poder nombrarlo porque eso este me ayuda también como actor como actriz a crear una dramaturgia interna y a poder justificar para mí mismo como actor la imagen de este personaje me siguen hasta acá siguiente Facu bien fíjense que en todos los gracias por contestar acá estoy viendo el chat si hay alguna pregunta de todo esto pueden ponerla y los chicos me avisan igual yo estoy viendo el chat ok fíjense que desde el comienzo no vamos a entrar ahora en historia del maquillaje pero desde el comienzo 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 el maquillaje y los afeites y los adornos corporales están presentes siempre si pensemos en los egipcios si en esa necesidad de embellecimiento donde siempre digamos se valían o las tribus se han valido de los recursos naturales que les proponía su medio ambiente para para generar sus bases sus maquillajes sus afeites si la manera de colocarlo y como hay una intención estética o una intención de comunicación a través de la estética si el maquillaje se ha usado para todos y para distinguir grupos sociales para distinguir a una persona dentro del grupo social puede ser un chamán el jefe de la tribu y eso trasladado hoy también está presente si entonces vamos a ver entonces para qué nos maquillamos en el teatro se cree que el maquillaje al teatro los colores que usaban también tenían que ver con lo que encontraban en su medio si el otro día leía un artículo buscando alguna info y buscando las imágenes que les estamos compartiendo ahora una tribu en Amazonia que usa no me voy a acordar ahora el nombre del fruto pero usaba las semillas de un fruto de un árbol de una especie nativa para hacer los buhuentos negros por ejemplo debido al desmonte y a la tala masiva de esa especie han tenido que recurrir a plantar esa especie nativa en reservas para poder obtener ese fruto y de sus semillas seguir haciendo estos ungüentos estas bases porque son parte de sus rituales ¿sí? el arasá no me suena ya después en todo caso se los comparto a los chicos para que lo vean porque la verdad me llamó mucho la atención como de una forma o de otra seguimos manteniendo estos rasgos culturales y esto es una necesidad para ese grupo maquillarse ¿sí? es fundamental es parte de ellos parte de su cultura este bueno esto o sea de una forma o de otra lo seguimos llevando a cabo ¿sí? en los tatuajes en los piercing y todo lo que podemos ver hoy digamos en cuanto a arreglos corporales bien entonces bueno les decía que el maquillaje llega al teatro alrededor del 1700 también cuando aparece la luz de gas finales del 1700 1800 este cuando aparece la luz de gas ¿sí? porque ahí se empezaron a dar cuenta que este la iluminación lo que hacía era como un efecto borrador en el rostro de los actores entonces empezaron a usar el maquillaje para definir los rasgos de los artistas sobre el escenario entonces ¿para qué nos maquillamos en el teatro? por un lado para definir los rasgos expresivos serían cejas boca y ojos ¿sí? para contrarrestar el efecto borrador de la iluminación y como caracterización ¿sí? Facu dentro de los aspectos técnicos tener en cuenta la iluminación es fundamental ¿sí? bienvenida Sandra se unió esto es importante porque cuando cuando defino el maquillaje tengo que ser consciente de dónde voy a estar ¿sí? en qué tipo de escenario ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva ¿cómo están dispuestas los ¿cómo están dispuestos los artefactos de iluminación? y saber que si hay calles nos va a pasar esto de que vamos a tener iluminación de un lado y del otro lado no si tenemos la luz de cenital si tenemos candilejas etcétera si tenemos que estar enterados de 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 la iluminación y del entorno ¿sí? y si somos nosotros los que estamos maquillando hacer chequeos en el mismo lugar si tenemos la posibilidad es fundamental la iluminación este ahí en el pdf que les decía que es les vamos a compartir hay una tabla de cómo se cuál es la incidencia de la luz color en los maquillajes ¿sí? sobre todo en la en el maquillaje pigmentado de color ¿sí? porque cambia rotundamente entonces eso también tenemos que tener en cuenta qué iluminación tenemos si estamos trabajando con maquillajes de color ¿sí? este chequearlo si podemos hacer laboratorio siempre el laboratorio es este fundamental también es interesante se puede hacer siguiente Facu el tipo de espacio escénico en el que estamos en esto de definir fíjense tenemos un teatro a la italiana tenemos una sala de teatro independiente y tenemos ahí un pequeño teatro griego al aire libre ¿sí? esto también si fíjense que a lo mejor en una sala independiente es una sala más chiquita tenemos las luces más cerca entonces a lo mejor queman más en un teatro más grande tenemos otro dispositivo lumínico todo va a cambiar en algunos podemos acentuar muchos más los rasgos que cuando nos vemos en el camarín es como wow estás muy pintado pero una vez en el escenario perdemos la mitad perdemos la mitad y en un teatro a la italiana de la mitad de la sala para atrás ya casi que no lo vemos en cambio en un teatro más pequeño en una sala más pequeña como hasta que vemos en la imagen al medio ahí tenemos que resguardarnos ¿sí? porque ahí sí el de la última fila nos ve y el de la primera también entonces ahí tenemos que ir como mediando la cantidad de maquillaje y la intensidad que vamos aplicando para que se logre el efecto que estamos buscando y en un teatro al aire libre lo mismo ¿sí? y acá bueno está el calor está la luz está el viento y hay un montón de factores que este que hay que tener en cuenta también que podemos tener en cuenta y que les quiero que tengamos en cuenta o que tengan en cuenta al momento de maquillaje siguiente facto caracterización entonces transformar para contar siguiente y acá tenemos este el maquillaje como signo dentro de un sistema espectacular el maquillaje según Tadeu Kousan si lo han podido estudiar funciona es un signo y ¿por qué es un signo? porque nos trae información y le da información al espectador de lo que está viendo ¿sí? y acá es donde este hay que ser también muy concienzudo y muy cuidadoso y muy estudioso estudiosos para y ponernos y ponernos como muy finitos para que lo que se está viendo sea exactamente lo que quiero que se vea ¿sí? muy precisos este porque porque el maquillaje va a funcionar como signo de distintas cosas siguiente fac como signo de edad a lo mejor necesitamos apelar a una técnica bueno acá vemos una técnica del claro oscuro muy precisa muy bien hecha este para avejentar fíjense que hay un el el maquillaje del hombre es un poco más más caricaturizado que el que el de la el de la mujer ¿sí? pero quizás el maquillaje del varón funcione mejor para un teatro de grandes dimensiones porque todo lo que nosotros estamos viendo porque lo tenemos en primer plano se borra y quedan esas sombras por eso se llama claro oscuro esta técnica pictórica esas sombras que son las que van a definir y van a remodelar el rostro del actor ¿está? y el otro quizás si nos sirve más la otra técnica un poco más pulida nos sirve más para este una foto no digo televisión porque ya hoy este televisión es en HD y necesitamos valernos de otras técnicas para para que para generar digamos realismo en la edad ¿sí? tenemos el látex las prótesis y tal pero entonces tengamos en cuenta que el maquillaje es un signo de edad siguiente de una condición física o mental también nos trae información si necesitamos si nuestro personaje o a quien tenemos que caracterizar es un maquillaje que sufre algún tipo de de condición física ¿sí? o locura o qué sé yo también tenerlo en cuenta investigar qué es lo que queremos mostrar ¿sí? qué pasa con ese personaje y de ese personaje qué quiero que se vea siguiente ¿de enfermedad o accidente? bueno ahí me tomé una licencia de esa foto que vende el actor Calvo ahí estoy maquillando yo él se llama Federico Jiménez y esa es una obra que se hizo en Mendoza de una armaturga mendocina que se llamó Pelucas donde todos los personajes eran seis personajes todos estaban en un centro de de enfermos de cáncer entonces todos los personajes estaban así rapados y había que que hacer un trabajo de caracterización ahí para digamos enfermarlos entonces era obviamente aparecía en el escenario y ya era clarísimo que sufrían los personajes sufrían de cáncer ¿sí? accidente acá también fíjense que nos tenemos que valer para esto de de un maquillaje prostésico siguiente Facu ¿cómo vamos hasta acá? ¿bien? bueno genial gracias bien bien ¿cómo? vamos bien ahí vi que hay algunas preguntas pero si querés que las hacemos hacia el final sí hagan la pregunta pasame la pregunta yo quería que te pararas estuvieras un poquito en lo que le explicaras a los chicos ¿qué es efecto borrador? bien cuando nos paramos en el escenario y nos exponemos a la iluminación teatral la iluminación escénica ¿sí? tenemos dos tipos de iluminación o la gracias Gerardo o la la iluminación incandescente que ya casi no se está usando y ahora tenemos la LED ¿no? pero ¿qué pasa? es tan potente la iluminación que se como si se borraran los rastros se aplana se aplana el rostro se aplana el rostro y también teniendo en cuenta de dónde están los dispositivos lumínicos ¿sí? porque se ve como una luz muy de frente este todavía más se entiende o sea siempre que estemos expuestos a una iluminación escénica tenemos que saber que no nos vemos o que o que los rasgos o sea si nos ponemos a cara lavada los rasgos se nos van a perder en unos metros sí se nos van a perder el tema de la distancia de tener de ser consciente de la distancia y de la definición de los maquillajes y de la definición de las líneas que estamos haciendo en el rostro es súper importante a veces les puede pasar que van al teatro y hay un maquillaje hay un diseño hay una realización y de pronto lo veo como manchones eso me pasa mucho en las clases ¿sí? lo veo como manchones ¿por qué? porque el cerebro al mirarlo trata de juntar las líneas mira Facu si te volvés para atrás a la deapo del claro oscuro hay fíjate como vamos a mirar el maquillaje del varón como están perfectamente definidas y no se juntan nunca las líneas oscuras si esas líneas oscuras fíjense que no tiene no tiene dibujada pata de gado que en el otro maquillaje sí si esas líneas oscuras no somos lo suficientemente prolijos y esas líneas oscuras se juntan o se juntan las zonas y las líneas terminamos viendo un manchón ¿sí? entonces por eso la técnica del claro oscuro y en esto cuando la practiquen o la aprendan tienen que ser muy cuidadosos con esto ¿sí? porque a veces pasa que se dibujan me ha pasado por ahí con alumnos que se dibujan como las líneas finitas creyendo que eso hace como más avejentado y todo lo contrario porque lo que se genera es como un hundimiento porque se hace una sombra ¿sí? entonces el maquillaje también esto de menos es más ¿sí? las líneas precisas ni más ni menos lo que nosotros necesitemos definir bueno el claro oscuro es una de las técnicas maestras y que los invito a investigar porque bueno realmente podemos modificar gracias a la ilusión óptica el rostro así podemos torcer una nariz hundir una frente fíjense que acá este maquillaje bueno si bien no se ve completa como tiene perfilada la las sienes mira Facu andate a la primera de Shakespeare la de Shakespeare es un claro oscuro ¿a cuál? a la segunda a la segunda ¿a la que viene? atrás 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 más 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 al principio sería ahí está esta es una mujer fíjense el detalle del claro oscuro las sienes la redondez esta que se le ha dado a la frente bueno tiene una calva ahí prostésica sí este y 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 afínan un poquito el ojo se van a dar cuenta de que es un rostro femenino pero que a través del de esta técnica del claro oscuro que es una técnica pictórica que se hace con dos bases tres cuatro como mucho este fíjense cómo con la técnica precisa este y aplicada eh a rigurosamente cómo podemos modificar el rostro no hace falta mucho más y esto es un maquillaje teatral sí vete para adelante Faco bueno vamos ese ese también acá estábamos enfermedad o accidente estamos en qué signos nos revela el maquillaje dentro de este el espectáculo sigamos la siguiente estábamos acá en la época también si nosotros vamos acá tenemos un maquillaje una figura egipcia una de Inglaterra y este una modelo que no me acuerdo ahora el nombre pero fue muy famosa en la década del 60 si si nosotros o sea necesitamos estamos haciendo una representación de una obra que transcurre en cierta época en cierta este tenemos que tui gracias tui tui o tui bueno hermosa amo esa foto además porque este es muy delicada necesitamos hacer una investigación por ahí si de ir a fotos a registro y tal y ver colores gracias caro colores que colores usaban los colores de la década del 60 no eran los mismos que se usaban en la década del 70 si hay ahí como muchas muchas mucho para ver mucha tela para cortar siguiente bueno acá tenemos este rostros masculinos si las fotos y esos peinados increíbles también son de la década del 60 un hombre de la prehistoria supónganse si tuviéramos que un personaje de la prehistoria tui ahí está ahí sí quizás tendríamos que recurrir a una prótesis de látex y tal pero esto la barba de ese hombre renacentista la forma todas estas cosas son material que necesitamos conocer para no errar el siguiente también nos puede decir de la profesión o el oficio si por ejemplo en la primera foto de la señora que sería esa señora pónganme ahí en el chat que se les hace que es el personaje docente prof bien claro bueno tiene tiene el atrás y el del medio que se les ocurre maestro o psicólogo psicólogo médico pensador filósofo juez ahí va bien ministro abogado escritor bien y el otro es el típico viejito zapatero verdad bueno además de que vemos los zapatos ahí sí pero si solamente lo viéramos entrar al escenario con ese atuendo y capaz con un solo adelantado y tal ahí vamos nosotros también como afinados y bueno debe ser zapatero o por ahí ¿no? bien siguiente este etnia situación geográfica cultura sí ahí tenemos a unos esquimales a una mujer hindú ¿saben lo que significa el círculo rojo que se llama Bindi ¿saben qué significa? esta mujer está bien esta mujer está casada es un signo de está casada si yo les digo el otro la otra mujer japonesa en general me van a decir ah es una geisha ¿y saben qué? no es una geisha es una maiko ¿sí? la maiko son las jóvenes que se están formando para el adultez ser geico o geishas ¿sí? esta es una geico es una jovencita este y y si más o menos tenés idea de esta cultura te das cuenta por los colores de su kimono por los adornos de su pelo por el maquillaje también a una diferencia entre el maquillaje de la geico y el maquillaje de la de la maiko ¿sí? acá tenemos una maiko entonces este sigamos Paco bien eh podemos mostrar una situación una situación social en este caso bueno he puesto estas imágenes de personajes que pudieran ser pobres ¿sí? o que vivían en la calle ¿está? también tenemos que tener en cuenta esto ¿no? si vamos a representar un personaje así digamos no juzgar no juzgar al personaje ¿sí? si lo tenemos que ensuciar este porque es lo que necesitamos que se vea se ensucia y tal sigamos estética y estilismo ¿sí? acá no podríamos ubicarlos a estos a estas personas en 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 alguna situación geográfica ¿sí? no nos dice mucho eso pero sí nos dice sobre este la manera de estar o la actividad que realizan ¿sí? o algún tipo de pertenencia sociocultural ¿sí? bien antes de pasar a esto entonces también tenemos que tener en cuenta que cada cultura cada grupo tiene su sistema de significado ¿está? entonces así como nosotros que somos occidentales no entendíamos por qué esa en la diapositiva anterior la mujer hindú tiene ese bindi pintado acá porque a veces lo tienen pintado acá significa otra cosa o los colores del bindi también tienen distintos significados tampoco sabíamos que no era una geisha sino que era una maiko y en realidad para nosotros bueno decimos si es una geisha y todos entendemos lo que es una geisha pero cuando afinamos decimos bueno no es una maiko es una jovencita por ejemplo los esquimales no se llaman esquimales a sí mismos porque es un nombre que les fue dado que significa comer carne cruda los que comen carne cruda ellos no se autodenominan así yo hago mucho hincapié en esto en conocer en profundidad qué es lo que estamos queriendo mostrar porque muchas veces y lo he visto en el teatro y hablar en la tele en la tele también en cine que es como bueno más o menos pero no hay un respeto por la cultura no hay por las distintas culturas las que no son las nuestras entonces hay otro sistema de creencias y hay otro sistema de significación de lo que sí tenemos que estar enterados si estamos representando a un personaje que pertenece a otra cultura que no es la occidental y que no es la nuestra entonces si una actriz tiene que representar un personaje hindú y se va a pintar porque queda bien porque por signos se pinta eso y bueno esa actriz tiene que entender qué significa ese punto para esa cultura porque además es información extra para para sí misma dentro de su propia dramaturgia interna ¿sí? este en esto hago mucho mucho hincapié en las clases este ver uy cómo estamos ver exactamente qué estoy mostrando tener en cuenta también este al momento de diseñar un maquillaje el la estética espectacular ¿sí? si vamos a abordar una estética más surrealista una estética más expresionista eh más lúdica ¿sí? no es lo mismo hacer un maquillaje para una obra de teatro infantil que para no sé para otro tipo de para un teatro adulto ¿sí? la investigación antes de abordar cualquier personaje es fundamental sí sí este la se suele un poco pasar por alto este en este plano ¿sí? por ahí se aborda la investigación por otros lados pero en el plano de la imagen es como te diría que es como lo último que se aborda en general y casi te diría que y yo me atrevo a decir que sería como lo primero ¿sí? exacto para poder sostenerlo que sería como lo primero ¿sí? si uno pudiera ensayar toda la obra maquillado o vieron que generalmente cuando uno empieza a ensayar ahí nomás agarra alguna cosa de vestuario este que te ayuda a componer y que y que ya te te invita a habitar ese personaje desde otro lado bueno con el maquillaje pasa lo mismo pasa que como no nos estamos viendo a nosotros mismos empieza a quedar como de lado y termina siendo lo último que se define en general o a veces ni siquiera está este bien acá tenemos tres ejemplos bien bien diferentes ¿sí? siguiente bueno lo que les decía recién tener en cuenta el público yo le puse estas dos imágenes acá una es de una ópera de Pekín y la otra es de un dueto de payasos ¿sí? el dueto de payaso podemos llegar a interpretarlo ahí hay un augusto y un payaso de cara blanca más o menos lo leemos pero en la otra en general no sabemos quién es ella no sabemos quién es él quién es ese personaje ese personaje es un personaje fantasía dentro de la obra o sea realmente si no estudiamos sobre la ópera de Pekín esto nos pasa bastante desapercibido ¿están de acuerdo? siguiente Facu bien ahí acá vamos haciendo como como un un raconto de lo visto ¿hay alguna pregunta? ¿les queda claro hasta acá? ¿les sirve la información? sí gracias Luciana no los veo a todos me ponen ahí en el chat bien yo les había genial gracias les había compartido esta obra cortita del hombre de la flor en la boca de Luigi Pirandello que me parece una obra muy muy preciosa y que tuve además fue muy loco lo que pasó con esto yo adapté esta obra para monólogo para una obra que hicimos en el 2000 con un elenco de acá de Mendoza y mi personaje se llamaba Emilia y yo era el personaje el hombre de la flor en la boca y cuando estaba pensando en qué obra compartir para este taller realmente fue así moviendo unos papeles apareció el monólogo de Emilia y dije bueno listo vamos con el hombre de la flor en la boca que además es una obra preciosa me encanta me gusta mucho este juego que hace Pirandello entre la vida y la muerte es como que refleja la muerte para realzar la vida y la vida para regresar la muerte y bueno si no han leído mucho de Pirandello los invito a que lean sus relatos sus cuentos que tienen un nivel de detalle que un poco lo vemos acá en el personaje del hombre de la flor en la boca ¿tuvieron la oportunidad de leerla? ¿pudieron leer la obra? bien vamos a ver cómo de todo lo que hemos visto cómo aplicamos acá dale con la otra Facu por favor sí muy actual sí es un clásico yo acá entre las otras pensé me voy a poner agüita entre las otras licencias que me tome haciendo teatro para unos médicos hace mucho tiempo me enteré que el interrogatorio que te hace el médico cuando vos llegas al consultorio se llama anamnesis entonces dije qué interesante hacerle la anamnesis al personaje a ver qué nos contesta y bueno hay cosas que sí las podemos obtener del texto mismo ahora ya lo vamos a ir viendo y otras cosas que seguramente van a ir apareciendo en el transcurso mientras yo voy avanzando en la composición de ese personaje entonces al personaje le vamos a preguntar qué edad tiene para saber si voy a necesitar algún tipo de maquillaje como un envejecimiento por ejemplo entonces ahí ya voy teniendo una idea a veces no no hace falta qué ocupación a qué se dedica el personaje porque como vimos antes podemos valernos de ciertos elementos para dilucidar y que el público diga ah bueno este personaje se ocupa en tal cosa ¿sí? ocupación hobby ¿sí? qué es lo que qué hace ese personaje si es que me sirve el dato a veces no me sirve el dato la condición social y cultural ¿sí? si es un personaje que en la ficción es rico o es de la clase media o es más bien pobre entonces esto también lo tenemos que saber porque nos va nos va a empezar a tirar datos sobre qué podemos de qué nos podemos valer este el clima qué temperatura hace en el momento en ese ese fragmento de vida de un personaje que estamos viendo que es la obra de teatro hace frío hace calor corre viento en general no nos preguntamos de ese tipo de cosas lugar y época ¿sí? de dónde viene en qué año transcurre todo cómo está emocionalmente y cómo está de salud porque también son preguntas que nos pueden tirar datos este sobre sobre posibles este signos ¿sí? que nosotros podamos mostrar ¿qué no nos sirve? preguntarle al personaje este en general y que son preguntas que no nos que no nos van a dar datos para que nosotros podamos componer por ejemplo ¿es bueno o es malo? no nos tira datos en general a veces haciendo este ejercicio con los chicos con los alumnos me dicen bueno lo que pasa es que su mamá se murió cuando él era chiquito ¿y cómo lo traslado eso al personaje? ¿dónde le pongo? ¿le escribo? ¿sí? y bueno estas son mis preguntas cuando le ¿qué quiere? ¿qué piensa? exactamente ¿sí? exactamente son preguntas tan amplias que para este caso no nos tiran datos no nos sirven ¿sí? pero si nos sirven conocer la edad la ocupación la condición social el clima el lugar y la época el estado emocional y algún otro dato que a lo mejor acá se me pasó siguiente de facto entonces en el caso del niño no tendría ay no alcancé a leer tu comentario Orlando si alguien puede ahí rescatar el comentario te comento Orlando dice ¿qué piensa? dice pero en ese caso del niño ¿no tendría un rostro duro por ejemplo? ¿y por qué tendría el rostro duro Orlando? ¿por lo que piensa o porque tiene una vida donde está frío donde está sucio perdón claro ahí me referiría pensaba en eso ¿no? en la forma de vida de ese personaje y ahí sí tal vez cabría un maquillaje para eso ¿verdad? exactamente claro va por ahí gracias claro si yo digo bueno es un personaje que está sufriendo no todos sufrimos de la misma manera y por ende no todos los personajes sufren de la misma manera todos sufrimos algunos estamos sufriendo y no se nos nota y a otros están todos demacrados así ¿sí? entonces es como afinar las preguntas y elegir las preguntas que nos tiran datos reales sobre bueno yo sé cómo maquillar un ojo enfermo o sea puedo maquillar no sé puedo envejecerme puedo tener la piel cuarteada por el frío o la piel quemada por el calor por la intensidad del sol si soy un campesino ¿puedo venir y estar transpirado? la pregunta por el rostro no necesariamente no necesariamente viste Orlando un poco lo que hablábamos al principio de que estamos acostumbrados a un teatro de acá para arriba ¿sí? está bueno o sea en este caso estamos hablando solamente del maquillaje ¿sí? de la transformación que podemos llegar a hacer en el rostro pero esto a esto se le suma el vestuario se le suma algún tipo de elemento ¿sí? ¿se comprende? en este caso estamos puntualizando nada más que en el maquillaje entonces ¿qué datos poseemos? una vez que leímos yo voy a poner esto y si alguno de la obra puede ha rescatado algún otro por favor lo comenten ¿qué datos poseemos nosotros de la obra de teatro? sabemos que es de noche sabemos que hace calor están en una ciudad es verano exacto están en una estación de trenes y el hombre de la flor en la boca tiene una lesión ¿sí? esos son si hay algún otro dato que ustedes hayan podido rescatar y lo quieran compartir bienvenido entonces a mí ¿qué me dice esto? si es de noche ¿cómo estarán los personajes? los regalos ahí eso entraría caro en la órbita de la utilería por ejemplo pero bueno los personajes a lo mejor el personaje ha cargado mucho a mí se me hace que el personaje ya están cansados está cansado sí están cansados sí el parroquiano en la obra es un poco incógnita con respecto a la cicatriz sí ahora vamos a investigar sobre este hace calor entonces posiblemente haya una sudoración entonces con eso sí podemos jugar como maquilladores y generar sudor en la piel del del actor o la actriz sí es de noche esto el cansancio sí ojeras este rostro vieron que ya cuando uno está cansado como que el rostro se afina los ojos se hacen chiquitos por el sueño está bien y el hombre tiene una lesión entonces si nosotros estuviéramos abordando este este personaje necesitaríamos investigar sobre qué si estuviéramos si tuvieran que hacer ahora vamos a tratar de bocetar un poquito ese ese rostro del hombre de la flor en la boca o del parroquiano que se preguntarían por dónde investigarían sobre las lesiones pasame la otra diapos Paco sí acá tenemos hombres por ejemplo del año que enfermedad tiene un epitelioma un epitelioma es una lesión cancerígena el personaje está condenado a muerte y es ese otro personaje esa mujer que él ve en la en la pelumbra en la noche y que lo persigue no sabemos nunca si ese personaje es real o no sí solo sabemos que él lo ve y que para el público también aparece y es visible sí la muerte exacto si nosotros tuviéramos que caracterizar tendríamos que preguntarle este hombre de la flor en la boca a qué se dedicaba es un indigente pero si es indigente a lo mejor todavía conserva algunos rasgos de cuidado personal traje y mostacha sí claro porque estamos en el año 23 había una moda los hombres se lucían de una manera los trajes sí entonces si yo voy a caracterizar y me voy a ir a esa época porque también puede ser un personaje actual alguien decía ahí en el chat que es muy actual la obra y sí puede estar en cualquier momento esa obra y en cualquier lugar realmente porque además los que vivimos en ciudad también podemos ver de este tipo de personajes por la calle o sea cada vez más capaz lo que no sabemos es lo que piensan realmente acá sí sabemos lo que piensa y lo que siente este personaje que de eso se encarga muy bien Pirandelo entonces tenemos acá podemos valernos de fotos de figurines para darnos una idea de cómo podría lucir el hombre de la flor en la boca o el parroquiano en aquella época ¿sí? Siguiente espero que no se impresionen estos son epitelió más reales ¿sí? son lesiones eso es por fumar ¿no? ¿cómo? eso es por fumar esas enfermedades ¿no? ¿o qué onda? y fumar siempre hace mal pero este sí es un cáncer de piel sería los motivos los desconozco pero puede ser ese puede ser un buen dato que el personaje haya sido un fumador empedernido claro ahí se apoyara el cigarro y quizás todavía conserva el personaje o le podemos conferir estos pequeños detalles al personaje de que todavía se apoya algo ahí y como a lo mejor tiene tapado este viste tiene eso le da me da un gesto a mí como actriz cuando yo hice el personaje este el personaje por ejemplo tenía una venda acá entonces esta venda acá hacía que yo pudiera hablar o sea me modificaba mucho la manera de hablar porque además me tiraba y me tiraba en serio la gasa y todo entonces no podía proyectar mucho la voz entonces eso hacía que el personaje estuviera muy puesto en la mirada por ejemplo ¿sí? porque además el personaje del hombre de la flor en la boca es un gran observador y eso también nos puede tirar un dato a nosotros o sea es mejor realzar los ojos este del personaje ¿sí? y esto medio que pasa segundo plano que medio que hasta el personaje hasta que no lo muestra no sabemos muy bien hasta que le dice ¿usted ve esto? esto que tengo acá al lado de la boca ¿sabe cómo se llama? bueno la poesía la poesía de Pirandelo de ponerle una flor en la boca es como que minimiza y enternece mucho lo que le está pasando al personaje siguiente Facu entonces bueno tenemos acá ya hemos visto la obra la hemos analizado conocemos el personaje hemos sacado algunos detalles del personaje y nos toca hacer el el diseño hay como camino ¿sí? uno está bueno a mí me gusta también esto de tener el papel el si lo buscan se llama así ¿sí? yo le digo hoja de diseño o rostro para diseño pero bueno si no Face Start este también es como más más chic y tener estas hojitas dos o tres por ahí guardadas para poder bocetar y decir si me ocurre que a lo mejor este no sé le falta un pedacito de ceja no sé ¿sí? lo que sea que se nos ocurra ver y también es una manera de corroborar si las preguntas que le hicimos al personaje y que nos contestamos se pueden dibujar y si se pueden dibujar se pueden hacer en el rostro si lo digo es malo ¿sí? también hay ojo con los estereotipos ¿sí? a lo mejor en una obra de teatro infantil eso oculta estereotipos pero Paco ¿estás bien? pero por ahí gracias bueno pero antes para ir al balde tiene el termo casi que se han empezado una consulta profe de acuerdo a estos personajes que son hombres grandes y tal vez no tengan cuidados como no el tema de sus cejas por ejemplo ¿se pueden pegar pelos? o en las orejas ¿hay un método para eso? sí ahora vamos a la parte de las técnicas entonces ahora vamos hablando a eso entonces a mí me interesa que nos quede claro como el paso a paso para llegar a esto y decir bueno me gustaría que mi personaje se viera así si se animan ahí tienen los colores y tienen la hoja para diseño y si el que se anime ahí a tirar unas líneas sobre alguno de los rostros como porcentando un posible diseño de acuerdo a lo que se está imaginando bienvenidos a ver que sale ajá una serie más Orlando bien hay una pregunta de Damián que dice que si todo este estudio que vos te basás sobre el personaje si estás basándote en las teorías de actuación de Stanislavski ¿cómo se llama? perdón que no Damián 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 sí Damián Damián no necesariamente no necesariamente ¿sabés por qué? porque como Damián ahí te tengo Damián como yo soy actriz puedo valerme de varios métodos de análisis del personaje de análisis del espectáculo ¿sí? pero por ejemplo un maquillador y por eso también me gustó ponerle al taller esto de quién maquilla de mi personaje un maquillador no va a tener información sobre y acá hay que tener mucho cuidado información sobre todo esto que yo sí puedo abordar del personaje porque soy actor y me manejo con distintas herramientas este para para componer el personaje ¿sí? entiendo también que llega un momento que cuando estás abordando un personaje ya te podés tenés muchas herramientas uno va teniendo como muchas herramientas y en general no nos basamos solamente en un método o en una técnica y tal pero obviamente mientras más uno conoce más posibilidades creativas y resolutivas tenemos ¿sí? es un poco esto de pinchar a la creatividad a ver para dónde nos lleva también entonces si sabemos un poco sobre distintas o sea enterarnos de qué pasaba o qué pasa en tal etnia y por qué se dibujan triángulos en líneas rojas y no blancas son todos datos que nos pueden ayudar a nosotros como dije antes a construir nuestra propia dramaturgia interna del personaje que es lo que a nosotros nos sostiene que alguien también lo puso ahí y nos sostiene como a nuestro sujeto dramático ¿sí? y bueno se me perdió la línea por la que venía o se me cruzó otro pensamiento ¿sí? pero bueno o sea todo nos sirve para esto esto digamos que el diseño del maquillaje está más en el plano de lo técnico pero también de lo conceptual están ahí las dos puntas ¿sí? yo puedo generar una psicología impresionante en mi personaje el trabajo de mesa y se puede esgozar el maquillaje que puedes exactamente sí y después que no pase nada mira les cuento una anécdota muy chiquitita hace más o menos hace unos meses bueno antes de la pandemia obviamente voy al teatro a ver una obra de teatro que dirigió justo ese actor que está ahí que estaba maquillando algo de Jiménez los actores a todos los conozco son todos compañeros compañeras nos conocemos de la vida y a muchos los he visto muchas veces actuar la obra estaba muy bien los personajes estaban muy bien las actuaciones eran muy orgánicas y tal y a mí me empezó a pasar me empecé a sentir muy incómoda con la obra porque me costaba un montón dejar de ver al actor que estaba viendo si era como otra vez está haciendo lo mismo y esto pasa mucho y pasa mucho en el teatro independiente y en el teatro en las provincias porque somos pocos y nos conocemos mucho entonces realmente me quedé muy molesta y después me quedé reflexionando de qué era lo que me había molestado realmente y me pasaba esto claro o sea los personajes lucían tal cual lucen los actores en la vereda yo decía si tal se hubiera puesto un bigotito si la otra se hubiera afinado un poco la nariz que le generara un poco de carácter al personaje ese carácter que tenía interno psicológicamente y que yo lo estaba viendo en su actitud en su voz entre todo pero la imagen no me coincidía porque seguía siendo la misma violeta que yo veo y que he visto mil veces en el lado en línea en otras obras de teatro y tal entonces yo decía ahí que abandonada está la práctica del maquillaje y que poca utilidad se le da realmente porque la obra no porque lo diga yo después lo comenté con un par más de actores de compañeros que estábamos viendo pero hubiera ganado muchísimo más si hubiera habido una mínima caracterización de los actores ¿sí? espérenme un segundo que voy a prender la luz de acá que ya me estoy quedando bien sigamos creo que quedando gracias Cecilia disculpa ahí no sé si le diste el mensaje de Baristo no que si pueden empezar a esbozar el maquillaje sí, claro vayan las copias por favor así vemos y cada uno puede aunque sea cortito justificarlo los materiales también bueno según la técnica que necesitemos y y en esto también siempre soy como muy muy este categórica de usar materiales idóneos para el maquillaje escénico porque medio que como es el último orifón del tarro el maquillaje es como qué tenés en tu casa entonces cae en el día de la función con el con el cosmético de la madre la borsa sí es interesante este si te vas a dedicar o si o si estás haciendo una obra y ya sabés que tu personaje va a necesitar un maquillaje bueno hacer una mínima inversión en maquillajes y en materiales que es específicos para teatro porque primero porque casi no se vencen es muy raro que un maquillaje teatral se venza y un maquillaje de buena spray de cabello sirve para fijar el maquillaje hay fijadores de maquillaje sí te sirve pero si te lo pones en la cara primero te vas vas a lagrimear no te aconsejo que lo respires y mucho menos que lo tengas en la boca y te lo vayas tragando mientras uno va pasándose la lengua por los labios mientras habla y en estas cosas se usa maquillaje especial sí Claudia sí hay maquillaje específico y marcas específicas para maquillaje teatral escénico bueno el talco ¿qué pasa con el talco Lucía? el talco no es maquillaje ¿para qué? para el pelo o para el rostro del talco para fijar una base blanca de mimo por ejemplo para un maquillaje de mimo hay polvo traslúcido el talco a ver primero que tiene perfume se usa hueso y hay me traje algunas cositas acá a la mesa el polvo volátil blanco también es que para sí tipos de sí esto es una paleta de criolan por ejemplo en su momento bueno me salió una plata pero les voy a decir que esto hace más o menos ocho años que lo tengo y lo uso pasa que también al ser maquillajes no de la cosmética primero no tienen perfume entonces son hipoalergénicos cosa que es muy importante ese hipoalergénico y después son muy duraderos porque la verdad es que en uno de esos tonalizadores apoyas la brocha y ya queda el material pegado en la brocha y lo pones y no te hace falta estar remarcando que no es lo mismo polvo tonalizador de industria china son baratos sí y esto es más costoso pero a la larga este a la larga es lo que va vamos a preguntarte porque a veces no te deja mal por eso hay tres si vas a ver ahí Orlando bien los ojos tristes y la barba ¿querés me explicarlo todo Orlando? perdón profe no escuché Carolina a ver bien ahí ahí hay una una técnica en Carolina bien si hay algún otro me lo muestra bueno los materiales y las herramientas también los pinceles no hace ni falta que sean pinceles pero está bueno que sean pinceles que sirvan muy bien si no necesitamos no necesitamos un montón necesitamos lo básico si a ver ahí ese Lucía ¿quién sería? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bien bien Facu pasame la siguiente y ya vamos terminando te decía una pregunta sí sí perdón te da una que quisiera saber por ahí qué se puede compartir y qué no entre el resto de los compañeros de teatro hay algunas cosas muy puntuales eso también me parece interesante en general por ejemplo lo que el hombre de la flor me lo imaginé bien gracias Lucía bien por ejemplo los lápices delineadores y sobre todo si me voy a delinear en la línea de agua o sea por adentro eso si lo vas a prestar antes o si te lo prestaron sacale puntas como limpialo de alguna manera sí porque pueden quedar ahí una cosa con la que yo estoy totalmente en contra y lo digo y me hago cargo es el gibré el gibré I hate gibré realmente el gibré yo veo que se usa para todo y sobre todo se usa mucho en los espectáculos donde participan niños es como bueno las chicas que bailan pongámosle gibré el gibré es absolutamente peligroso primero ¿por qué? porque lo ponen en la boca y en los párpados de los ojos y el gibré son metales micronizados primero que te los tragás son metales pesados y segundo en el ojo producen úlceras si te cae alguna cosa vieron que cuando se te entra una pelucita que se ve súper molesto imagínense un pedacitín de metal allá adentro en el ojo o que se va por el lagrimal o sea realmente puede ser muy 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 peligroso y otra cosa este creo que no la dije el hecho de de usar maquillaje en el escenario también sirve para matar el brillo ven que acá a mí por ejemplo acá en la cámara se me ve este brillo si porque bueno no estoy maquillada para cámara este siempre el maquillaje por eso los maquillajes para el teatro son opacos si porque que pasa un brillo yo acá les muestro tengo una pastilla de pancake es un maquillaje al agua eh Flavia es Crioland hay otras marcas hay otras marcas Ceci si perdóname que escuto te interrumpa vos sabés que al estar la presentación por ahí no te vemos a vos sino el ícono y si alguno de los participantes del taller no tiene un buen internet no te va a poder ver cuando vos estés explicando algo puntualmente te quería avisar entonces terminamos la presentación bien bueno sugerencias prácticas para el maquillaje tener en cuenta el tiempo de realización cuánto tiempo real nos lleva a realizar el maquillaje hacer un testeo dermatológico y tener en cuenta los cuidados de la piel un testeo dermatológico es ponerse un poquito de base o en acá en la quijada o en el brazo y ver si te genera algún tipo de reacción muchas veces los materiales están vencidos sobre todo los que son de maquillaje social esas bases que compramos por ahí se vencen y entonces pueden producir algún tipo de dermatitis hacer pruebas previas por esto les decía los brillos la iluminación la distancia a la que tenemos los espectadores y también como son materiales costosos si vamos a hacer una inversión en materiales específicos tener cuidado en la conservación de los materiales y de las herramientas yo he visto tirar pinceles o usar los pinceles de cualquier manera y después cuando te vas a maquillar un pincel abierto no maquilla no coloca no aplica el maquillaje igual que un pincel cuidado entonces como son cosas que requieren una inversión de dinero bueno tenemos que aprender a cuidarlas conservar los materiales que los colores de las pastas no se mezclen y tal son cuestiones que por ahí ínfimas pero que primero ahorran dinero porque si no tenés que ir a comprar otra base blanca si la manchaste con rojo está sonado y después hay que trabajar también de una manera limpia y ordenada ¿sí? pasame la última Facu justificar esto y me gusta mucho este texto de Stanislavski que dice todo actor debería tener una actitud de respeto afecto y atención hacia su maquillaje este no debe ser aplicado en forma mecánica sino por decirlo así con psicología mientras uno medita en el alma y la vida de su papel entonces la arruga más leve adquirirá su base de algo de la vida que lo produjo ¿sí? esto de no hace falta que yo haga una caracterización impresionante sino que a lo mejor eso ¿no? si estamos con el hombre de la flor en la boca algo ¿sí? que me indique este y que y que me modifique a mí como actor o como actriz este ya cambia la cosa ¿sí? si querés quitar la presentación bien creo que en la última está mi mail que igual lo pueden pedir sí ahí está muchas gracias chichu caro a 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 chichu caro bien ahora sí los veo oh sí bueno este bueno no sé si me quedó algo con respecto polvos volátiles también sí mejor que el talco por eso les digo estamos acostumbrados acostumbradas a esto ¿no? de que el maquillaje sea lo último que se resuelve en la obra de teatro y entonces le echamos mano a lo que tenemos muchas veces en los elencos sí chichu caro bueno ya después ahí se lo ponen o no sé lo quieres poner Gaby en el chat sí sí tener una maletita algo donde esté específicamente eso yo por ejemplo tengo mi mochila de maquillaje y son bases y esponjas que no uso para la vida los pinceles tengo mi pincelero los pinceles tampoco los uso para la vida están acá para ser usados cuando se requiera fíjense no es mucho lo que tengo sí pero estos pinceles también tienen 12 años están intactos este entonces también digamos expresarle amor y cuidado a las cosas que tenemos y que y que nos ayudan y nos acompañan en la profesión es también un ritual no esto de en el camarín sentarme y maquillarme que sea como ese ese paso que voy dando hacia la transformación y habitar el sujeto dramático y todo eso tiene el el personaje mi rostro así ya con dos días ya no soy yo sí ya soy el el sujeto dramático y voy voy en ese en ese en esa transformación de acá se desprenden muchísimas cosas muchas técnicas lo que hablábamos recién lo que preguntaba recién Orlando hay muchísimas técnicas muchísimos materiales es como si yo digo bueno quiero que mi personaje tenga cejas o que tenga pelos en la oreja y bueno la idea sería investigar sobre cómo escardar el pelo cómo poder aprender a hacer postizos de pelo este sí y en esto bueno para esto están los talleres prácticos este porque si se puede facilitar esto suponete por zoom y tal pero hay detalles de cómo tomo el pincel y cómo establezco las relaciones para que el maquillaje la realización sería como el siguiente paso por un lado está la decisión de lo conceptual y la investigación sobre mi personaje y su imagen y por otro lado está también la la parte la técnica la práctica el manejo de los materiales el conocimiento de los materiales para realizar un maquillaje teatral y bueno en teatro después cine tv es otro mundo es otra cosa el concepto sería lo mismo pero la realización es distinta es aprovecho para hacerte perdón Ceci aprovecho para hacerte también otras preguntas me parecen interesantes bien por ahí qué consejo nos podés dar a las personas que transpiramos mucho para que no se mueva el maquillaje y también qué recomendás Ceci para sacar el maquillaje una vez que ya termine la obra gracias gracias para las que transpiran mucho en realidad por ejemplo si yo uso un maquillaje grasoso voy a transpirar más porque me tapa la me tapa digamos los foros y hace como el efecto contrario entonces usar esto es un pancake si es una base al agua bueno gracias Orlando un gusto enorme ahí queda mi mail por si hay preguntas o lo que sea muchas gracias por estar si se nos ha ido un poquito la hora pero bueno gracias profe sumamente interesante bueno me pueden también ahí escribir al mail una devolución del taller o hacérselas llegar a los chicos y tal que a mí me va a servir mucho también para mejorar y para seguir aprendiendo esto de enseño para aprender es como mi lema así que muchas gracias pastilla de pancake que se aplica con agua y es esto en realidad el maquillaje de los años 20 por eso lucían esos rostros de porcelana las mujeres no brilla y mata mucho este aplaca mucho el tema de la transpiración del rostro si aplaca mucho una buena limpieza de la piel antes de aplicar el maquillaje también sirve si este y si a fuerza tenés que usar una base grasosa o mixta polvo traslúcido que te aplaque polvo traslúcido sin brillo esto es como fundamental en el teatro el no brillo porque cuando usamos una base fluida o con mucha carga de aceite en el escenario y no la aplacamos y no le matamos el brillo como decimos en la jerga no le matas ese brillo se cambia la fisonomía si justamente por el juego de luces y sombras como la nariz se te ve distinto o sea tenés brillo por acá entonces no se te definen los rasgos si el brillo hay que hay que tratar de eliminarlo de alguna manera y la transpiración bueno genera brillo entonces a lo mejor una base de panque te viene bien y para retirar el maquillaje también agua y jabón retirar con con toallas húmedas no hace falta tampoco mucha cosa y después nutrirla mejor con un aceite de almendras por ejemplo o alguna crema de maquillante hay algunos productos que que necesitan por ahí un demaquillante más fuerte a veces yo uso un fijador de maquillaje siliconado y bueno no sale tan fácil también las bases gracias gracias bien las bases siliconadas que se adhieren a la piel puede ser que te sirvan para para el tema de la transpiración siempre una buena limpieza después de cada función ¿otra pregunta hay? o alguien que quiera decir algo levanta la mano el micrófono ahí me gustaría escucharlo si les ha servido yo espero que haya servido la info nosotros sé si te comento que cuando mandamos el link para la asistencia quería mostrar ah quería mostrar ahí Lourdes quería mostrar cómo quedó el boceto pero te comento que cuando mandamos la asistencia sale con unas preguntas también en relación al taller así que cuando yo tengo todo eso yo te los devuelvo bueno ahí está mostrando el boceto gracias si hay otra pregunta no estoy viendo ningún boceto no sé un boceto hay de Lourdes Polimeni muchas gracias un gusto a ver lo que pasa Ceci que en una de esas no tenés en el mosaico no has puesto mayor cantidad de número de personas por eso no la ves a ver a ver ahí está ahí se ve a ver ahí salió de nuevo pudiste ver se ve ahí la imagen de Lourdes recién ahí estoy ¿lo ves? mirá vos ahora sí ahora los vemos todos fíjate Cecilia que podés la pantalla de Lourdes Polimeni para verlo más en detalle el trabajo de cada uno ahí está Luciana también está mostrando su boceto Luciana Lourdes quieren decir algo sobre su boceto como Lourdes Gerardo por qué decidieron lo que decidieron como jugar a una justificación se animan abran el micrófono y a ver Lourdes Luciana dale si perdón hola buenas tardes yo me lo imaginé al personaje como habíamos dicho que estaba cansado y que iba a tener que hacer el viaje estaba en la estación de tren y cargando cosas como una persona cansada y si tenía esta enfermedad todavía más y yo le hice como la barba media dejada las cejas también como que ya no se preocupaba por lo estético alguien así bien Luciana gracias Lourdes gracias por compartir yo también me lo imaginé como del mismo cansancio cuando te vienen todos los años encima me lo imaginé así Gerardo Gerardo ¿no? si te gustaría hola ahí hola muy agotado este personaje casi aplastado ¿no? casi en el final trabajé con pocos materiales que tenía bien 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 un poco que aparezca ahí la dinámica de la imaginación y el traslado del papel fantástico este a veces nos nos puede servir pensar en lo opuesto de lo obvio ¿no? me gusta pensar en este personaje que es tan detallista en que a lo mejor también puede ser detallista con su imagen entonces a pesar de ser una una persona aparentemente vagabunda que anda por ahí a lo mejor cuida excesivamente esa imagen porque quizás en nuestra en nuestra composición interna quiere llegar a la muerte este embellecido ¿por qué no? ¿sí? a ver hay otro Carolina bien bueno no se me da mucho porque me falta pero hice algo como dices un poco cuidado el tema de la barba recortada el pelo también si bien se lo hice como más largo y quise expresar un cansancio en los ojos y el resto de la cara esto que hablábamos que se te estira se te va la cara para abajo así que bueno más o menos genial genial este bueno sí uno tiene que despertar mucho la observación a ver ah pensé que ibas a mostrar Lucía dale habilitate ahí ahí está ahora vas a escuchar mi voz sí yo también lo hice más cuidado o sea no se llega a ver acá o sea que está tal vez lo hice muy muy liviano los colores pero pero le hice ojeras y lo hice un poco más cuidado o sea acá lo dejé su barba más este como que ves está más despareja ahí pero era un leve indicio y después le hice en la mirada yo le di la la intención se la puse más en la mirada pero no se ve tanto tanto como como lo dibujé no se percibe no se lo interesante de empezar cuando uno empieza a ensayar de empezar a bocetar un poco los el maquillaje también creo que lo dije antes que es que uno puede ir ganando en gestos no si me imagino que tiene una barba creo que hay personas que tiene barba o que tiene piercing que todo el tiempo se lo están así como tocando este ese sí hay que aprender a observar en las personas porque si es como ir guardando info y un día digo ah pero mira si una persona tenía no sé qué granito acá y no se lo dejaba de tocar esos son gestos que a lo mejor me sirven para el personaje o si van a dirigir o si están trabajando con algún elenco esos pequeños detalles construyen un montón y construyen sentido por sobre todas las cosas ¿sí? entonces en el material que les voy a compartir es eso técnica sentido y expresión del maquillaje muchas gracias Cecilia así que bueno si no hay más preguntas no me queda más que agradecimientos el deseo de bueno de que lo compartido sea de utilidad y aunque sea genere preguntas yo nosotros agradecido de haber que hayas compartido con nosotros este espacio súper agradecida yo de estar y haber compartido juntos con Chechu de Chechu claro este sí 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 muchísimas gracias y antes de que se vayan voy a pasar quiero también agradecer al rector de la universidad nacional de río cuarto profesor roberto rovere al secretario de extensión y desarrollo pedro ducanto al director del departamento de art y cultura enrique alcoba al canal de la universidad nacional río cuarto unirrio tv a la unidad de tecnología de la información de la universidad nacional de río cuarto y por supuesto a cada uno de los integrantes que me acompañan que gracias a ellos es posible también este espacio y agradecer a la gente también que se inscribió y que estuvo haciendo este taller dentro de lo que son distintas localidades de córdoba de otras provincias y de otros países también quiero antes de que se retiren quiero decirles que no sé quién Virginia Vico estabas ahí o Mica hola sí dos recordatorios breves ahí los pegamos en el chat les queda el link del canal de youtube de la universidad porque va a haber dos presentaciones una de la universidad de buenos aires de la facultad de psicología la emoción y el cara a cara bio y lo otro es de el cuerpo poético los vínculos en la virtualidad de la escuela superior integral de teatro robertual de allá de la universidad provincial de córdoba a partir de las 20 horas se va a estar transmitiendo por el panar de la uni ahí pegamos el link y por ahora bueno nada más muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes